Hola amigos, en este video vamos a aprender a cómo crear un canal de transmisión en Instagram. Perfecto, para ello entonces vamos a dirigirnos como tal a la aplicación de Instagram. Una vez aquí en el perfil general vamos a ir a la parte superior derecha, luego tenemos que presionar las tres líneas. Entonces aquí vamos a dirigirnos a la parte inferior en donde dice para profesionales, vamos a presionar controles y herramientas empresariales, ahora vamos a ir a donde dice cambiar tipo de cuenta. Muy bien, aquí por ejemplo nos dice cuenta personal o cuenta de creador, entonces vamos a poner por ejemplo cuenta de creador o a su vez cuenta de empresa, entonces aquí nos dice las cuentas de creador son la opción ideal para figuras públicas, productores de contenido, artistas e influencers. Muy bien, vamos a dar un clic en cambiar. Ahora vamos a dirigirnos a la casita de inicio, luego vamos a ir a la parte superior derecha en donde se encuentran los mensajes y aquí pues ya lo único que nos queda por hacer es dirigirnos a la parte superior derecha en donde está pues el icono para crear un nuevo mensaje. Entonces aquí ya nos dice para, vamos a presionar donde dice buscar y aquí pues nos va a aparecer las opciones donde diga crear canal de difusión o transmisión. En este caso pues todavía no está activa esta opción aquí en mi país como tal, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es dirigirnos a la Play Store y verificar en este caso que la aplicación esté actualizada. Si, en caso de que continúes con el inconveniente de que no te aparezca la opción, entonces pues puede ser que esta opción todavía no esté permitida en tu país. Entonces lo que tenemos que hacer es esperar un momento o a su vez cambiar de región en la redita de configuraciones. Eso sería todo, si este video te sirvió, no olvides regalarnos un enorme me gusta y suscribirte a nuestro canal.